Estamos ahora nada más de la décima versión del BOMO 2015 en esta oportunidad, invitadas especiales me acompañan para poder dar una pequeña muestra de todo lo que se va a vivir en esta gran pasarela Por este lado, la dama que abre y que hace la apertura oficial del BOMO 2015 Liliana Castellanos está presente con nosotros Bienvenida señorina, un placer tenerla aquí en el programa Bueno, para mí es una inmensa, una inmensa alegría estar acá con ustedes y realmente felicitarte siempre Me declaro tu fan Bueno, contarte de que ya una vez más estamos de nuevo reunidos acá para hablar y mostrar lo que es realmente el emprendimiento de un genio como Pablito que nos muestra a todos de que Bolivia tiene mucho talento Las manos bolivianas no tienen límite para crear es simplemente darles el espacio, crearles la oportunidad y bueno, y es eso lo que esta noche se podrá disfrutar Y bueno, yo estoy muy feliz porque ya te contaré los detalles de mi colección Perfecto, volvíme a saludar a Bernarda Peláez, segundo año que participa ya en el Bolivia Moda ahora lista para esta décima versión ¿Cómo estás? Hola deciré aquí, feliz de estar contigo en el programa y bueno, feliz de estar un año más en Bolivia Moda después de haber estado dos años afuera contenta de volver y bueno, contenta también de trabajar otra vez con Pablo contigo, con todas las chicas es una felicidad verlas de nuevo y bien, ya también te voy a contar un poco más de los detalles de mi colección Perfecto, nosotros tenemos precisamente a una modelo de una magnífica de Pablo Manzoni que nos acompaña en esta oportunidad y justamente luce un traje tuyo, ¿no es cierto? Exacto, Silvia luce un traje mío es parte de la colección que voy a presentar esta noche mi colección se llama Un Jardín a Medianoche y bueno, como lo dice el nombre está inspirado en la noche entonces usamos muchos colores oscuros y un poco de blanco que representa el toque de la luna Hermoso, hermoso y algo que es bueno igual conversarlo y respetar acerca de lo que sucede en el Bolivia Moda que es lo que se ve en la pasarela normalmente cuando vos ves las grandes pasarelas de moda ves muchos shows algunas prendas que están más exageradas que otras aquí ves la ropa lista para llevar y además que encontrás los lugares donde se puede acceder a comprar este tipo de propuestas dentro de lo que es esta pasarela del Bolivia Moda comentanos, la gente que desee que tenga las ganas de poder disfrutar de tu colección fuera de lo que va a haber dentro de la pasarela Mira, deciré, yo, como te digo, estoy mucho tiempo afuera y ahora estoy trabajando desde mi taller pero cualquier persona que me quiera contactar a través de mi página de Facebook están los detalles mi página de Facebook los invito a visitarme Bernarda Peláez buenísimo y también que me sigan en mi cuenta de Instagram que también es Bernarda Peláez así que todos me pueden seguir los invito para saber los detalles de esta noche ¿Los atuendos que tenemos en los maniquís también son tuyos? Los atuendos de los maniquís también son míos también son un pequeño adelanto de la noche espero les gusten y bueno, tengo un poco de todo en la colección tengo vestidos de gala y un poco que es más de cóctel ¿Qué tenemos por este lado? si nos puedes hablar acerca de las... Claro, mira, este vestido es un vestido que... es una mezcla de telas está hecho con un poco de red encaje y esto que es una gaza y los accesorios que vienen a ser de metal y claro, son los colores de la colección que con el azul como te dije, un poco de blanco y un poquitito de plateado que es como más o menos como la luz Y del lado de Liliana en el manejillo tenemos al lado de Liliana igual tenemos, como vos decías, de todo un poco porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido totalmente diferente bien variado Exacto, bien variado, pero siempre de la misma gana de colores Exactamente Ahí estamos viendo un pequeño adelanto de lo que se viene esta noche con Bernarda Pelaez en su segundo año de participación en el BOMO Liliana, abrimos por favor de la colección que nos vas a presentar en esta oportunidad A ver, te cuento un poquito Este año me ha inspirado realmente en lo que fue la riqueza y la fuente y la razón de ser de lo que fue la casa de la moneda y este Potosí ¿no? Con esos caudalosos ríos de plata el mineral plata me inspiró eso me inspiró los colores tierra, el carbón esas máquinas que acuñaban las monedas, las macuquinas me inspiró el cerro rico de Potosí tan sereno que nunca se doblegó a nada dejó que se explotara todo lo que tiene entonces hoy día inspirada por todo eso pues he trabajado en una colección que tiene esos colores carbón, tierra, metales, naturales y le puse pues todo lo que es la fuerza y el poder de la plata el apogeo de antes entonces aquí vamos a ver algo que tiene obviamente la macuquina y la macuquina bueno, ustedes saben que tiene un valor maravilloso he creado también el cable de Liliana Castellanos que es un topo donde está el logo y tenemos las grampas que son unas grampas de plata que están agarrando en ciertas partes y ciertos cortes del abrigo entonces ahí vemos todo esto en su rialpaca esta es una colección hecha de Bolivia para el mundo que hermosa que hermosa de verdad y lo que está luciendo en la parte de abajo igual es Liliana o es autor es autor creo que están bien casadas porque se complementan bastante entonces ahí vamos como una bonita fusión es un melancho ¿no? y esta noche vamos a ver también esa combinación perfecta o solo vemos Liliana Castellanos sobre la pasarela del BOMO 2000 sutilmente esta noche estará autores ¿no? acompañando todo lo que es realmente la colección de Liliana Castellanos y mañana es únicamente es únicamente autores que bueno entonces ahí estamos viendo un pequeño adelanto de lo que nos traen los grandes diseñadores para el BOMO 2015 Liliana Castellanos quien se encarga de hacer la apertura oficial la primera noche de esta décima versión del Bolivia Moda 2015 quiero agradecerles muchísimo por darse el tiempo me imagino la locura en la que están entre viajes y cosas pero les agradezco de verdad por darse el tiempo de estar aquí compartiendo con nosotros para mi siempre es un placer decirle querida muchísimas gracias gracias igual un gusto y me dicen gracias a ti por el tiempo siempre es un placer con gusto con gusto ya nos vemos entonces hoy en la noche esta noche estamos abrazándonos perfecto nos vemos hasta aquí llegamos entonces en esta partecita un pequeño adelanto del BOMO 2015 vamos a presentarles nuestro cuadro antes de cerrar para que ustedes sepan cuáles son los diseñadores que están presentes en el BOMO 2015 en la primera noche la señora Liliana Castellano se encarga de abrir oficialmente la décima versión del BOMO One and Only también estará presente este diseñador que se lanza por primera vez presentando esta su colección Rosy Gris con su traje de gala está presente Verónica Zapata una vez más también presente en el Bolivia Moda y Patra Industria y Producción Nacional Continuamos hablando acerca de los participantes de la primera noche Mitsuba también tiene un cuadro muy importante y representativo dentro de uno de los noticiadores además de lo que se ve en el evento Silvia Wende por primera vez lanza su colección de accesorios Corte Fidel también con diferentes marcas con diferentes diferentes marcas que nos han llegado precisamente que están posicionadas dentro del país Esencia diseñadora nacional y Adriana Echeverría Continuamos con la información de la primera noche Laranja Bernarda Peláez Claudia Mercado otra vez las diseñadoras de accesorios tan esperadas y Elvita nada cerrando con broche de oro lo que sucede en la primera noche de apertura oficial del BOMO 2015 La gente que quizás se queda en casita viernes y sábado en las redes se va a encargar de regresar la transmisión al vivo a partir de las 9 y media de la noche 22.15 perdón para que toda la gente pueda conocer todo lo que se está realizando y el sábado a las 21.30 horas así que no se pueden perder no se van a perder en realidad de nada de lo que se va a vivir en el BOMO 2015 gracias una vez más ya nos vemos en la noche se vengan de la noche ya nos vemos en la noche Gracias por ver el video.